Ari Borgoi, qué gusto tenerte acá, caray. Qué gusto es mío, maestro Yeye. ¿Cómo has estado? A todo dar, ¿tú? Bien, contento de saludarte, contento de verte terminando la gira de OV7, de verte en conferencias, de verte como empresario, de verte triunfando, muy trabajador siempre, muy aliado, muy cómplice de los artistas que promocionas. Qué gusto tenerte acá, mi querido Ari. Igualmente, igualmente, yo siempre sigo todo lo que vas haciendo. Y cómo lo vas haciendo. Y muy contento de verte, contento, arrancando el año. Oye, Ari, ¿en qué momento se da cuenta el artista que puede además ser empresario y luego el empresario de que puede además hacer empresa con la música? Me di cuenta de oportunidades y carencias en la industria como desde que tenía 16 años. O sea, estando en OV7. Estando en la onda vaselina. En la onda vaselina. Sí, OV7 fue un poquito más tarde, fue como a mis 19. Porque de pronto escuchabas a tus propios compañeros quejarse, ¿no? Y es que esta disquera, y es que no nos toma como prioridad, y es que este manager, y es que lo otro. Y de repente, o es que en Televisa no nos toman en cuenta o nos tienen como segundo, tercer grupo. Y pues yo me di cuenta que si no lo haces tú por ti y por los tuyos, no necesariamente estás en la cabeza de la gente que produce todo el tiempo. Hay que estar presente, hay que ver cómo. Y cuando se dio la oportunidad, pues no la quise desaprovechar. Y creo que se lograron cosas bien padres con OV7 en la parte musical, me refiero, cuando fuimos sus managers, ¿no? Empezó, empezamos de entrada con un no por parte de la disquera y del manager en ese entonces cuando Lidy y Mariana se embarazan. Nos dijeron gracias, pero pues ahorita no se puede porque están embarazadas. Y ahí es donde yo tomo la batuta del grupo y arrancamos con los 25 años de OV7. Y después de ahí hacemos la gira OV7-Cabá, que fue un madrazo. Y después el 90's Pop Tour, que ahorita en marzo cumple siete años. Y bueno, en medio de todo lo demás que hemos tenido oportunidad de ser parte de las carreras de Pedro Fernández, de Lupita Alesio, de Matute, del concepto del 90's Pop Tour, de varios de los noventeros. Ahora 2000's Pop Tour, ahora 2000's Por Siempre, que viene después del 2000's Pop Tour. Y eso, eso, Jesse, igual que tú en esta estación de radio encontraste oportunidades y pues no las quisiste desaprovechar. Oye, ¿cuál fue el primer intento? 16 años. ¿Cuál fue el primer intento como promotor? Es decir, ¿haciendo un evento o manejando a un artista o...? Hicimos un concierto a Alejandra Guzmán, mi hermano y yo, Jack, que lo conoces. ¿Por qué se llama Bobo? ¿Boroboy, Boroboy? Sí, porque se nos ocurrió en ese momento, ¿no? Que hicimos, o sea, hicimos esta empresa realmente para poderle comprar un coche a mi hermana. Ajá. Que ella no podía, necesitaba un coche para ir a estudiar. Porque quedaba muy lejos de la casa, la universidad. Entonces, por eso se nos ocurrió, ¿cómo le ponemos Bobo, Boroboy, Boroboy? No, no, no fue mucho más profundo el nombre. Y de ahí salió. E hicimos este concierto y nos alcanzó a penitas para comprarle el coche a mi hermana. ¿Y dónde lo hicieron? En Monterrey, en la Arena Monterrey. ¡Órale! En la Arena Monterrey. ¿Grande? Sí, muchos años. Nos aventaron un tiro fuerte. Nos aventamos un tiro fuerte y en ese momento el manager de Alejandra Guzmán, que era el abogado, Miraji, pues nos ayudó, ¿no? De alguna manera dijo, no me paguen el anticipo, yo confío en ustedes, denle para adelante. Y se hizo un muy buen concierto y las ganancias se usaron para eso. Y de ahí nos volteamos a ver mi hermano y yo, dijimos, démosle para adelante, ¿no? Sabemos hacer esto, él venía a estar en Coca-Cola, luego en TV Azteca, y de ahí arrancamos. Ahí arrancó Bobo. Oye, ¿y ahora cuántos eventos hacen al año? ¿Como empresa? En Estados Unidos hicimos el año pasado cerca de 160 conciertos. ¡Wow! Y aquí, bueno, tomando en cuenta la obra de teatro, que somos coproductores de mentiras, el cálculo fue arriba de 700. Una locura, demasiado movimiento, demasiada generación de trabajo, de empleos, y demasiada generación de contenido y de entretenimiento. Y eso es lo que nos vuelve locos. Oye, que hoy el nombre del juego es justamente ese abrazar del contenido del escenario con lo que pasa en el entorno digital, ¿no? La transmediatización, por llamarlo de alguna manera. Exactamente, el llevar la experiencia más allá del escenario y hacer que la gente la siga viviendo o la viva antes, ¿no? Sí, 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 de eso se trata. Y en eso estamos todos los días, buscando eso, no nada más grabar música nueva o grabar música que no está nueva, trayéndola de regreso. Estamos todo el tiempo y todos los días buscando que la experiencia para el público sea completamente diferente. Y es lo que nos ha pasado mucho, ¿eh? Nos ha pasado mucho, por ejemplo, ahorita con el 90's Pop Tour, que vamos a hacer la arena Ciudad de México número 22, que es este 15 de marzo y es el All Stars. Ya no son siete, ocho artistas, ya vienen muchos artistas más. A ver si ahorita, Lalo, me ayudas a saber cuáles son, porque ya me hago yo también un poquito. Bueno, las acabamos de estar el fin de semana, igual con el All Stars, en Los Ángeles, en el Kia Forum, que cuando entramos ahí vimos los caminos, nunca hemos visto un lugar más lindo. Ahí han estado, ahí estuvo Elvis Presley, estuvo Madonna, Harry Styles, hace no mucho. Yo vi a Queen ahí. ¿En vivo? Sí, claro, con este formato, con este, con nada, el Lambert. Este Queen que trae ahora la gira, ¿no? Sí, 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 buenísimo. Pues todo eso, Jesse, ha sido una locura. Entonces te digo, las experiencias se convierten, más bien buscamos que se convierta esto en una experiencia increíble, donde la gente ya tiene acceso a otras cosas, los artistas también se prestan a otras cosas, no nada más estar arriba del escenario, o a que vayan a ver los backstage, a tomarse una foto. Ya hay experiencias desde aventarse en paracaídas con Sergio de Cabá, hasta ir a un spa con las JNS un día. Empezamos a hacer cosas distintas para que la gente tenga una experiencia diferente, porque si tú eres fan, fan, fan del artista, que tú seas fan, de repente puedes llegar a tener eso y está buenísimo. Oye, dime una cosa, cuando se hacen en un año 700 eventos, ¿el nombre del juego el año siguiente es hacer 750? ¿O es mejorarlos? ¿O cómo se mide? Jack es una aplanadora en esta industria, él tiene muy claro todo lo que hay que hacer. Jack es su hermano. Sí, Jack es mi hermano, mi socio, mi cómplice, mi carnal, mi brother, mi amigo, y él tiene como muy claro qué es lo que tiene que hacer. Muchas veces es hacer más, muchas veces es hacer menos, pero con más artistas. Tú sabes que muchas veces los artistas quieren trabajar un poquito menos y ganar más, se tienen que hacer como muchas diferentes fórmulas para tratar de lograr los objetivos que se marcan a principio de año. Oye, cuéntame algo, ¿ya murió OV7? Ahorita está, yo creo que una pausa indefinida, por llamarlo de alguna manera. O sea, pausa indefinida, pero pausa. O sea, finalmente no es stop. Bueno, lo que pasa es que OV7 nunca va a morir y la música de OV7 nunca va a morir. Que estemos ahorita nosotros integrados, no, no estamos integrados, estamos desintegrados como grupo. El 14 de diciembre fue la última fecha aquí en la Arena Ciudad de México. Desde ese día me dejé la barba. ¿Ah, sí? ¿Ya viste? Sí. Esto es un descubrimiento en mí porque nunca me había visto... Barbón. Barbón y que tenía canas tan blancas, ¿no? Sí. Y estoy contento con eso. Y bueno, sí, terminó una gira de un año y cachito y... Y bueno, bien. Bien. Oye, y terminando conferencias, ¿de qué son las conferencias de Ari Borboi? Pues un poco de toda la historia, desde que arranqué, desde los nueve años, de dónde vengo, de todo lo que he tenido que pasar. Tú sabes que esta industria es una industria dura, es pesada, son pocos los jugadores y de repente un tanto celosos. Y cuando nos tocó ser... Pues empezar y arrancar, nos dimos de frente contra la industria completa. Entonces, eso le gusta a la gente escuchar un poquito más a detalle qué artistas estuvieron, qué artistas no estuvieron, cómo se fue dando, dónde encontramos oportunidades, cómo le hicimos. Entonces, lo platico... La verdad es que es un poco, un tanto anecdotario, hilado todo lo que en cualquier momento pude haber platicado, pero aquí me ayudaron a hilarlo bien para que fuera una charla bonita, divertida. Oye, tú eres de los casos, Ari, donde te tocó prácticamente nacer como persona artista, es decir, desde los nueve años estás en un escenario, o antes, no sé. Nueve, sí. Y vas creciendo y lo único que tienes en tu entorno, más que una escuela, porque independientemente de que vayan o no a la escuela, lo único que tienen son escenarios y micrófonos y clases de arte, de canto, de baile, giras, empresarios, contrato, o sea, todo tiene que ver con la artisteada, con todo este rollo. Y vas, siempre lo he dicho, vas terminando por no conocer mucho de otra cosa, porque estás metido en las giras. Eso hoy te da una visión de conocimiento muy grande, porque sabes cómo es ser artista desde niño. Sí. Y también te norma la responsabilidad de prepararte para lo que viene. Claro. ¿No? Claro, y han sido golpes duros, porque ser emprendedor es un arte, es un arte, y es interesante saber, pues nada, que te vas a tropezar, que va a ser complicado, que de repente te va a costar trabajo llegar a pagar la nómina justo el último día del mes, y que es de las cosas que te van a quitar el sueño varios días antes, porque alguien quedó en pagarte y no te ha pagado, porque esa persona se retrasó, nunca se nos va a olvidar, ya que a mí en la pandemia el apoyo y la fuerza que nos diste tú, ¿no? Porque nos mandaste muchísima chamba. Nunca se nos va a olvidar, lo hemos comentado. Sí, con MVS se hicieron muchísimos. Muchísimos eventos digitales, que era lo que se podía, y ese tipo de cosas no se olvidan, querido Jesse, y por eso lo menciono también aquí en tus micrófonos, y sí, no ha sido una carrera fácil, pero demasiado, eso sí, demasiado linda, porque también encuentras cosas bien padres en ti, descubres cosas bien padres en ti, no te voy a negar que me encanta estar arriba del escenario, y cantar y bailar, pero esta parte es retadora, porque amaneces con problemas que resolver, porque muchas veces platicas con el artista, y el artista tiene en muchos casos un ego difícil de domar por él mismo, entonces es platicar con el artista, y platicar con su ego, y negociar con uno y con el otro, a ver qué es mejor desde su punto de vista, desde nuestro punto de vista, y muchas veces hay mucho, mucho, mucho dinero de por medio rifándose, o si suceden cosas más o cosas menos, tenemos experiencias divertidas, hoy las contamos como divertidas, pero que en su momento fueron catastróficas para nosotros como compañía, cuando iniciábamos hace 15, 16 años, y hoy día, bueno, no es que esté más controlado, la parte de los artistas y de los egos van cambiando todo el tiempo, porque eso de repente, te pones a ver que estamos trabajando para poner a un artista en los cuernos de la luna, y cuando llega a los cuernos de la luna, de repente se le olvida por qué está ahí, y de dónde viene esa idea, y cómo fue que lo planeamos juntos, y se te voltean las cosas, o sea, es un tema, sin ser psicólogo, de mucha psicología, y de mucho entender, y de entender dónde se ven, dónde están, de dónde vienen, dónde estaban hace dos meses, porque pasa de todo, querido Jesse, y tú sabes que de repente hay gente que se marea arriba de un pequeño, de un pequeñito tabique, y hay que trabajar con eso, y es parte de, imagínate el 90's Pop Tour, quién abre, quién cierra, quién canta, por qué tantas canciones, por qué menos canciones, por qué tantas palabras, por qué menos palabras, por qué tantas luces, por qué sube por este elevador, por qué llegó en esta camioneta, por qué le dieron llamado a esta hora, por qué hay un camión en vez de una camioneta, por qué, imagínate, por qué un avión privado, ahorita todo este avión, toda esta gira de Estados Unidos, que están haciendo el 90's Pop Tour de 10, 12 fechas, todo está siendo un avión privado, porque así quisimos nosotros tratar a los artistas, y dentro de los artistas hay un par que de repente dicen, ¿y por qué? Entonces, atinarle no es un tema sencillo, amaneces de repente con muchas cosas, te voy a platicar quién viene al 90's Pop Tour, que me están diciendo, ahí está, este, bueno, está SBS, que no había estado, Laura, Laura León, Sentidos Opuestos, Laura León estuvo ahorita en Los Ángeles, y se caía el Kia, formó una cosa brutal, ven y regresa, Ana Torroja, Ana Torroja, Carlos Ponce, Carlos Ponce lo traemos por primera, por primera vez al 90's Pop Tour, y nada, es una locura lo que está pasando, y tenemos ahí un par más todavía que vamos a anunciar en estos días, falta un mes todavía, y a todos estos noventeros que creen que han visto todo, están equivocados. Oye, para este 2024, además de noventas, el 2000 es por siempre, que está también ahora en la arena Ciudad de México, en Monterrey, en Puebla, en Mérida, en toda la República Mexicana, Rock en tu idioma, que está pasado, está mañana en Monterrey, arrancando este año en la arena Monterrey, y también muchas otras ciudades, a Estados Unidos, Pedro Fernández, Lupita Alesio, también que sigue despidiéndose, Matute, con Matute el año pasado, logramos abrir nuestro mercado en Europa, hicimos Barcelona, hicimos Madrid, y este año repetimos Barcelona, repetimos Madrid, y vamos a Londres, y vamos a París, estamos abriendo ya las operaciones allá, pues en toda Europa, y muy motivados, e ilusionados, y contentos, la pandemia nos hizo cerrar las oficinas de allá, y bueno, ya retomamos ahorita, y bueno, hay muchas otras cosas que ya te iré, te iré platicando, querido Jesse. qué bueno, me da mucho gusto, porque creo que nada mejor que generar empleos, nada mejor que gente que confía en una empresa, siga trabajando, y siga trabajando a gusto, que los artistas, nada mejor que se sientan a gusto, para generar entretenimiento sano, para las familias, en un país tan necesitado de entretenimiento, de experiencias diferentes, que los saquen un poco de sus problemas, y los metan en un mundo, donde puedan reír, cantar, llorar y demás. Así es, así es, es una bendición, somos muy afortunados, de trabajar en lo que tanto amamos, y que aparte, pues a la gente le guste, la verdad es que somos, somos cuates bien afortunados, creo Jesse. Ari Boroboy, muchas gracias. Gracias a ti, un verdadero placer, y nada, nos vemos en todos estos eventos, que les platiqué, hay mucho, hay mucho entretenimiento, manda los artistas, para que vengan acá. Todos van a venir para acá. Ya está, cerrado, mi tío Ari Boroboy, muchas gracias, saludos a Jack. De tu parte.